¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro tema de análisis y respuesta a riesgos. Como recordarás en la parte 1, vimos cuál era el contexto y el objetivo de los análisis de riesgos, qué era probabilidad y vimos la matriz de categorización de riesgos, así como unas tareas que dejamos pendientes. Para esta segunda parte vamos a ver qué tipo de respuestas se le pueden dar a los riesgos encontrados, qué es un árbol de decisiones, cómo hacer un plan de comunicación y para cerrar vamos a ver la matriz interés-poder. Bueno, si hiciste la tarea o las actividades que te dejamos en el video anterior, estas son algunas de las respuestas que puedes dar a los riesgos encontrados. La primera, y yo creo que es de las más importantes, es que puedes ignorar o aceptar el riesgo. Algo que no debes de perder de vista es que al final de cuentas todos los análisis que podamos hacer van a depender de una toma de decisiones de tu parte. Es por ello que tienes dos opciones, o no aceptas el riesgo, es como si no existiera, o lo aceptas y haces todo lo que sea necesario para poderlo administrar o poderlo minimizar. Otro tipo de respuesta a riesgos es reducir la probabilidad del riesgo. Esto tiene mucho que ver con aumentar la calidad de los procesos, la calidad de los proveedores, o tener por ejemplo más stock de previsión. Otra opción es reducir o limitar las consecuencias. Un ejemplo pueden ser los cinturones de seguridad en los autos. No van a evitar que choques, pero si lo haces van a reducir la consecuencia del mismo. El equipo de seguridad en los almacenes también es una manera de reducir las consecuencias de un riesgo. Otro punto sería transferir, compartir o desviar los riesgos. Por ejemplo, los seguros, proveedores o clientes. Esto aplica cuando pasas el riesgo a una tercera persona. Esto puede servir muchísimo para que no te ocurra directamente a ti, o por lo menos los recursos financieros de la empresa no sean los que salgan de manera directa afectados. Otra opción es hacer planes de contingencia, que es de lo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Otra es adaptarse a él, y nos referimos obviamente a los riesgos. Por ejemplo, en los cambios en los pronósticos. Algo que está muy de moda en este momento en México, es que se hablaba mucho de si Trump tomaba la presidencia de Estados Unidos. Bueno, ya ocurrió, y no nos queda otra más que adaptarnos a las circunstancias de lo que está proponiendo durante por lo menos los cuatro años de su mandato. A eso se refiere este punto de adaptarse a los riesgos. Oponerse a un cambio, por ejemplo nuevos impuestos o reglamentos. Claro que esto tiene consecuencias, y eso puede ser mucho más complicado. Y el punto número ocho en cuanto a respuesta a riesgos, es moverse a otro medio ambiente. Si no estás dispuesto a aceptar el riesgo, y no quieres hacer nada para confrontarlo, o asumir lo que puede pasar, bueno, te puedes mover. Eso aplica muchísimo cuando estamos hablando inclusive de cuestiones laborales, ¿no? No estoy a gusto en una empresa, me voy a otra. Como puedes ver en esta lista, cuando hablamos de riesgo, no solamente aplica a lo más evidente, de qué es las situaciones que puede tener la empresa. Puede aplicar a cualquier cosa, inclusive en nuestro ámbito laboral, o inclusive personal. Ahora, ¿qué sucede cuando ya tenemos analizados diferentes riesgos, y queremos saber cuál es la mejor decisión con respecto a la acción que vamos a tomar? Algo que podemos utilizar es una metodología, o un método muy sencillo, que se llama árbol de decisiones. En este ejemplo que te vamos a mostrar, lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. Por supuesto que ya hacerlo mucho más a detalle implica tener mucha información a la mano, e implica no hacerlo de manera tan básica como te lo vamos a mostrar. Pero la intención de esto es que conozcas la herramienta, sepas cómo se puede aplicar, y puedas apoyarte si lo quieres llevar a cabo de una manera más detallada en tu empresa. Vamos a suponer que existe un riesgo en el cual, si el evento llega a ocurrir, el daño que va a ocasionar es de $30,000 pesos. Si ocurre el evento, nos ocasiona un daño de $30,000 pesos. Tenemos tres opciones en este caso, después de haber hecho un análisis. La primera es no hacer nada, y aceptar la probabilidad de 0.4 de que puede ocurrir un evento. Si recuerdas, habíamos hablado que la probabilidad, cuando estábamos hablando de un cálculo, podía ir de 0 a 1. En este caso, 0.4 puede representar un 40% de probabilidad de que ocurra. La segunda opción es gastar $5,000 pesos para reducir el riesgo de que el evento ocurra a 0.2, o a un 20% de probabilidad. Y la tercera opción es gastar $6,000 pesos para reducir las consecuencias del riesgo a $20,000 pesos. En lugar de $30,000, $20,000, pero para esto tengo que gastar $6,000. Es decir, estamos marcando en amarillo las palabras no hacer nada, reducir el riesgo o reducir las consecuencias, ya que esto es crucial para la toma de decisiones. También quiero que tomes en cuenta que estamos cuantificando lo más posible cada una de las opciones. Tienes que sacar los montos, cuánto te cuesta llevar a cabo cada una de las acciones, y si reduce las consecuencias, en cuánto se van a reducir. Ahora, cuando estamos hablando de probabilidad y el árbol de decisiones, este esquema es el que debes de construir, por lo menos de manera básica. Lo vamos a hacer paso a paso y te recomiendo que sigas el cursor para que no pierdas detalle. Tenemos aquí nuestro riesgo. Entonces aquí están las tres opciones. No hacer nada, reducir la probabilidad y reducir las consecuencias. Vamos a analizar por lo pronto no hacer nada. Si no hago nada, como lo vimos en la tabla anterior, la probabilidad de que el evento ocurra es del 40% o 0.4. Probabilidad igual a 0.4. Esto significa que la probabilidad de que el evento no ocurra es de 0.6, porque entre los dos completan el 1. Ahora bien, si el evento ocurre, el daño que va a causar es de 30 mil pesos. Si el evento no ocurre, que es el 0.6, pues el daño es de 0. La fórmula que vas a utilizar en el árbol de decisiones es muy sencilla. Simplemente vas a multiplicar la primera probabilidad por el monto del daño, o la consecuencia, como se quiera ver, y la vas a sumar a la segunda probabilidad por el monto de su daño. En este caso es 0.4 por 30 mil más 0.6 por 0, que por lógica da 0, y el resultado es de 12 mil pesos. Ahora, aquí no te tienes que confundir. No significa que si tomas este camino, lo máximo que puedes gastar son 12 mil. No. Estamos tratando de llevar las probabilidades a un nivel cuantificable para poderlos comparar con las otras opciones que tenemos en el mismo nivel, con pesos. En la segunda opción, al reducir la probabilidad, habíamos dicho que si el evento ocurre, en lugar de 0.4 iba a pasar a 0.2. Pero para esto íbamos a tener que gastar 5 mil pesos. Por eso, si el evento ocurre 0.2, el daño sigue siendo de 30 mil pesos más los 5 mil pesos que gastamos para reducir la probabilidad. Por eso aquí dicen 35 mil. Si el evento no ocurre, que eso es el complemento, que sería el 80% o 0.8, pues solamente son los 5 mil pesos que gastamos para reducir la probabilidad. Cuando llevamos esto a una comparación matemática, pues utilizamos la misma fórmula, 0.2 por 35, que es esta línea, más 0.8 por 5 mil, y el resultado nos da 11 mil pesos. Como puedes ver, de entrada podemos definir que 11 mil es más bajo que 12, por lo tanto esta opción nos conviene más que no hacer nada. Ahora vamos a ver qué sucede si tomamos el tercer camino, que es reducir las consecuencias. Para reducir las consecuencias, si el evento ocurre, la probabilidad sigue siendo la misma, 0.4. Si el evento no ocurre, 0.6. Es igual que en el primer caso, porque aquí lo que se reduce son las consecuencias. Si recuerdas, habíamos dicho que reducir las consecuencias iba a representar que si el evento ocurría, solamente iba a hacer un gasto, o iba a hacer un daño de 20 mil pesos, más los 6 mil pesos que necesitábamos para reducir las consecuencias. Esto nos da un total de 26 mil pesos. Si el evento no ocurre, pues solamente son los 6 mil pesos que gastamos para reducir las consecuencias. Al sacar la fórmula, o mejor dicho, al aplicar la fórmula, pues tenemos que 0.4 por 26 mil, más 0.6 por 6 mil, nos da un total de 14 mil pesos. Lo que aquí podemos ver, es que para cada una de las tres opciones, la solución que podemos tener, es completamente diferente. En una puede ser un proveedor, en otra puede ser tecnología, en no hacer nada, obviamente seguir como estamos, pero lo que hacemos es compararlo en el mismo contexto, y en este caso es en números, en pesos. Eso te puede ayudar muchísimo para poder tomar una decisión de manera más objetiva. Te recomiendo que veas la descripción del video para que puedas ver esta parte todas las veces que sea necesario, en caso de que te hubiera quedado alguna duda. Una vez que ya tienes identificados los riesgos, y que ya tomaste la decisión de qué es lo que vas a hacer, pues es conveniente que tengas un plan de comunicación, para saber cómo vas a manejarlo, con respecto a todo el personal. Este es un modelo de comunicación, que se utiliza mucho en administración de proyectos, donde tú tienes que identificar a las partes interesadas, y esto es, cuáles son aquellas personas, que van a estar más interesadas, en que tú hagas la administración de riesgos, y no necesariamente tiene que ser personal de tu empresa, puede ser la sociedad, puede ser el gobierno, pueden ser proveedores, pueden ser los accionistas. Tienes que planificar cómo vas a hacer el plan, cómo vas a distribuir la información, gestionar las expectativas, e informar el desempeño. Lo que yo he visto que existen más dudas, o que muchas personas omiten, es el gestionar las expectativas. Y con esto me refiero a lo siguiente, imagínate que tú estás en un departamento de tecnologías de información, donde tú le dices a tu director general, que si adquieres un software de 100 mil pesos, vas a reducir en cero, la posibilidad de que te hackeen, tu sistema administrativo. La junta directiva accede, e invierte esos 100 mil pesos, pero pasan seis meses, y a lo mejor salen nuevos virus, o sale un nuevo grupo de hackers, que no tenías contemplado en el primer momento, que hicieron la inversión, o que plantearon el proyecto para hacer la inversión. Gestionar las expectativas significa, que en el momento en que tú ves un cambio, y que el riesgo puede volver a surgir, porque algo cambió en el medio ambiente, tienes inmediatamente que hacerlo saber, a las partes interesadas, por eso los tienes que identificar. Ya que imagínate que después de hacer la inversión, de 100 mil pesos, te hackean el sistema. Lo que va a pensar la junta de directores, es que no supiste hacer tu trabajo, o peor aún, que solamente quisiste hacerles gastar el dinero, o a lo tonto. Por eso es muy importante, que en cuanto notes los cambios, tienes que comunicarlos, a todas aquellas partes, que te pueden ayudar, o perjudicar, si no tuvieran la información más reciente, con respecto a los riesgos. Un ejemplo de un plan de comunicación, de riesgos es este, el cual lo tomé, de la página del gobierno de Argentina, y que simplemente es un ejemplo, de cómo lo puedes llegar a elaborar. Como puedes ver, tiene una etapa de preparación, después un inicio, control, recuperación, y evaluación. Esta parte de la evaluación, es importantísima, porque es la que nos permite, volver a planear, de acuerdo a como se han dado los resultados, en la administración, de nuestros riesgos, de manera general. Este plan en específico, era para riesgos, que afectaran a toda la población, del país de Argentina. Como puedes ver, si hay una crisis, pues las partes, o las etapas, de inicio, control y recuperación, son las que se tienen que implementar. Preparación es para planear, y evaluación es para regresar, a la planeación, y volver a redactar el plan, en el caso que fuera necesario. Este te dejo para que lo puedas analizar, y lo puedas tomar como un ejemplo, ya que lo considero muy valioso. Ahora, el plan de comunicación de riesgos, puede, o debe incluir, una síntesis del diagnóstico, y esto es, cómo está la situación inicial o previa. Los objetivos del plan, para qué debes de comunicar cada etapa. El público, los destinatarios, o las partes interesadas, a quiénes se les va a comunicar esa etapa. ¿Cómo se debe de comunicar? ¿Cuáles van a ser tus estrategias, programas, y herramientas de comunicación? ¿Cuándo lo vas a hacer? Esto se hace mediante un cronograma de actividades. ¿Quiénes van a hacer la comunicación? Los nombres y los responsables. ¿Con qué lo van a hacer? ¿Recursos materiales? ¿Se van a apoyar con un tercero? Etcétera. Y tienes que ver, si todo lo que estás haciendo funciona. Para eso es muy importante, el seguimiento y la evaluación. En la parte que tiene que ver, con quiénes, a quién vas a comunicarlo, te voy a proporcionar, una herramienta, una matriz, que te puede ayudar, y con esto vamos a cerrar el tema. A esta matriz, le llamamos interés-poder. Y básicamente, lo que te ayuda, es que tú puedas determinar, cuál es el nivel de atención, que le tienes que dar, a las partes interesadas, dependiendo qué tan interesados están en el proyecto, o en el resultado del riesgo, y qué tanto poder tienen dentro de la organización. Como puedes ver, tiene cuatro cuadrantes, y en el eje de las X está el interés, y en el eje de las Y el poder. Cuando estamos hablando que hay bajo poder y bajo interés, pues a estas personas solamente tienes que monitorearlas. Cuando hay bajo poder, pero un alto interés, hay que mantener a esas personas informadas. Cuando existe alto poder, pero bajo interés, hay que mantenerlos satisfechos, ya que aquí pueden ser las típicas personas, que si sienten que no los tomas en cuenta, te pueden echar abajo tu plan, para administrar el riesgo. Si tienen alto poder, ya en tu interés, tienes que administrarlo muy de cerca. Aquí debería de estar el director general, o el dueño de la empresa. Pero para ayudarte, y que puedas ver qué tipo de personas, o qué tipo de puestos, pueden estar en cada una de estas áreas, te presentamos lo siguiente. Por lo general, los ejecutivos de tu empresa están dentro de alto poder y alto interés. Los clientes están en alto poder, pero bajo interés, ya que ellos pueden echarte a perder todo lo que estás haciendo en tu empresa, simplemente al bolcotear la compra de tu servicio o tu producto, pero ellos no se van a meter de lleno en lo que estás haciendo, no tienen interés en meterse en la actividad de tu empresa tal cual. Bajo poder y bajo interés, sería un ejemplo de Helpdesk. Son personas que no pueden cambiar políticas, no pueden cambiar los procesos, y tal vez sus actividades son rutinarias, por lo tanto no pueden influir en nada más de la organización. Por eso tienes que monitorearlas y mantenerlos informados, pero de manera general. Los proveedores, usuarios, y los instructores, por ejemplo, son personas con bajo poder, pero alto interés, ya que ellos te pueden ayudar a hacer que tu plan funcione, y son los que van a hacer realmente que ese plan se lleve a cabo. Para hacer un resumen de la función o la utilidad de esta matriz, lo que te puedo decir es que, aunque tu plan tiene que contemplar a todas las personas en la organización, la realidad es que tienes que poner atención especial en aquellas partes interesadas que te pueden ayudar o echar abajo el proyecto que estés realizando para minimizar los riesgos. Con esto cerramos esta presentación básica de análisis y respuesta a riesgos. Espero que esta información te sea de utilidad. Compártela si crees que a otras personas les puede interesar. Dale like si te gustó. Como siempre, muchas gracias por la atención que le prestas a nuestros videos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.